Gracias. 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 Bueno, lo que nos convoca en este minuto es una gestión también. Como les he contado, tres ciertos elementos que ha sido hogar en la fundación nuestra y uno sin nada. Ya, en distintos días. Bueno, la prioridad de que tienen una gestión a la familia, en el fondo es cierto que tiene una comunicación importante para nosotros, porque es como suena, como cada, o sea, como suena en cada opción. Es que nosotros logramos, digamos, traer los recursos, digamos, para nosotros poder financiar un montón de cosas. En este momento, digamos, nos rompamos con nuestro propósito económico. Por otra razón, este evento tiene una más insistencia importante. O sea, nos preparamos todos los pasos que vuelven, todos trabajando en la calle, todos buscando, digamos, imaginar lo opuesto. Y no es eso lo que me convoca y lo que nos trae día a día. La verdad, en este respeto a lo que es lo opuesto, es donde no estamos muy bien. Ya, la idea no es producir en esto. La verdad, en este minuto, es que también va nuestra e invitar a la empresa, a la empresa importante de Quintinique. La verdad es que estamos muy en paz con lo que es un oficio. Los oficios están tan incluso con, a ver, ¿no? Porque nosotros tenemos un sistema y nos preguntamos, digamos, algo para invitar a una empresa que está financiando, digamos, económicamente con un oficio. Los valores con desigimientos, mil, todos estos, dos millones y medio de pesos. Para que cuando tanto, nosotros otorgamos, nosotros tenemos un peso de historia. De una de unas 500,000 pesos, nosotros otorgamos justificado de un astro. Con el cual esta empresa, es cierto, puede rebajar los impuestos a cada nación, les sirve para el asunto más tributario ahí. Y al mismo tiempo, nosotros testemos la policía que nos quedó ocupando en un momento en la escena. Dependiendo del mundo de esto, todo esto es cierto, la empresa puede llegar a instalar el pendón, el motor, incluso pasar por la huelga, la huelga, esta que pasa, ¿cómo se llama? Es como una huelga de promoción que va independientemente toda la noche, dando vueltas y todo por las pantallas de lo que es una escena. Ahora, como le decía, con respecto a la oficina, nosotros somos súper bajos. En el futuro estamos en un 50% desde el día, hasta el año anterior, hasta el día, digamos, para poder financiar la escena. Y así mismo nos tiene que poder regular, es cierto, los ingresos con respecto a este evento que nos convoca, es cierto, y que es, digamos, el sorteo que nos encanta el financiamiento a futuro para nosotros poder seguir realizando nuestra obra. Así mismo, bueno, quiero contarles que tenemos alguna unidad, algunos rostros importantes que nos van a acompañar, bueno, desde la primera ciudad, desde ahorita, es cierto, hasta el sur. Tenemos unos rostros que están en este minuto concreto ya confirmados, son Carola Oliva, la actriz, Carlos Reyes también viene apoyando. ¿Cómo estás? Yo como haciendo comunicación, como cantante, tenemos amigos con un millón que ahora está, y como animador, y como animador, y como animador, y vino un dicero de oración que no hay, y en que es el millón donde nosotros. Y como animador, tenemos una nona Mandy, una canción femenina, y ha sonido que un millón tumbas más, que todos me siguen en una. y él nos va a apoyar a nosotros también allí en las ciencias en el domingo, el 8 de octubre de nuevo, el domingo a las 20 horas en el hotel de la niña. La entrada tiene un valor de $2,000. Ya esta entrada se pueden comprar en el local, porque tenemos nosotros en el local de la hogar, en el centro de la casa de este es el plan, que allí en el Náufo salimos.